Martín Vizcarra, el expresidente Martín Vizcarra, quiere que le levanten la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Para ello, acude al Tribunal Constitucional. Pero respecto al tema del Tribunal Constitucional, Martín Vizcarra y su añorada, su añorado deseo de que le levanten la inhabilitación aquí, en este programa, al final del día, nuestro invitado, Fernán Altuve, adelantó que eso se veía venir. Recordemos lo que dijo entonces Fernán Altuve, porque Vizcarra quiere, de todas maneras, participar como candidato en las elecciones del 2026. Vayamos con Fernán Altuve. Según esta encuesta, la Fiscalía tiene 6%. Y Fernán, yo te he escuchado a ti en algunas intervenciones decir casi casi que el Ministerio Público es un superpoder. El Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero la población no los percibe así. Bueno, eso, como tú bien lo dices, es una percepción. Porque si la Fiscalía y el Poder Judicial se han tumbado una inhabilitación del Congreso, porque el Congreso ha inhabilitado a una fiscal suprema. Y entre el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia han impuesto y se han tirado una inhabilitación de nivel constitucional. Entonces, quiere decir que algún poder tienen, aunque a la gente no le haya llegado la percepción, pero poder deben tener. Estamos hablando de lo de Zoraida Ábalos. Que es el antecedente y el precedente con el cual se va a construir la inclusión de Vizcarra como candidato en las próximas elecciones. Se viene esa deshabilitación, digamos. Bueno, es... Es clase... Pero ya lo hicieron. Es para generar el precedente donde la Judicatura pueda tumbarse una inhabilitación del rango constitucional, porque ha sido hecho por el Congreso. Nos acompaña la ex procuradora Katherine Ampuero, quien además es la autora de la denuncia contra Martín Vizcarra por el caso de las pruebas rápidas. Buenas noches. ¿Le levantarán la inhabilitación a Martín Vizcarra? Yo tengo fe en que no va a ser así, porque definitivamente las inhabilitaciones, porque son dos las que están impuestas por el Congreso de la República, están acorde a derechos, se ha seguido el debido proceso dentro del Congreso de la República, se encuentran debidamente fundamentadas, han sido denegadas en las dos instancias del Poder Judicial, y bueno, ahora le toca al Tribunal Constitucional. Ahora, una cosa es la fe y la confianza que tenga en que no pase eso, pero la realidad... Pero jurídicamente, técnicamente, las dos instancias del Poder Judicial han desestimado este amparo de Martín Vizcarra. Ambas resoluciones se encuentran debidamente fundamentadas y yo creo que el Tribunal Constitucional lo que va a hacer es confirmar. Confirmar la inhabilitación. Exactamente, ¿no? Y confirmar las resoluciones que desestiman esta pretensión de Martín Vizcarra de dejar sin efecto la inhabilitación impuesta por el Congreso de la República. Ahora, pero todos sabemos del poder de Martín Vizcarra, que tiene a personajes y operadores en varias instancias del Estado. ¿Usted confía plenamente en el Tribunal Constitucional? Sí, confío en el Tribunal Constitucional. Ahora también hay que ver quién va a defender los intereses del Congreso de la República en el Tribunal Constitucional. Porque recordemos que anteriormente, frente al cierre del Congreso, el Procurador del Congreso, disculpame Diana, pero dio vergüenza ajena la forma como defendió los intereses del Poder Legislativo ante el Tribunal Constitucional. Pésima defensa. Vergonzosa defensa. Entonces, para que nuestros televidentes entiendan lo que va a ocurrir, Catherine, esto se presenta, habrá entonces una audiencia, ¿deberá el Congreso enviar a su procurador? ¿Es así? ¿Así será el proceso? Sí, va a haber una audiencia y esta audiencia va a ser pública, ¿no es cierto? Entonces, va a estar la defensa de Martín Vizcarra, ese día en la audiencia, y el Congreso va a tener que mandar a su defensa, que en este caso es el procurador quien asume la defensa de los intereses del Congreso. El Congreso va a tener que defender ahí esa inhabilitación impuesta a Martín Vizcarra. Ahora, él fue elegido congresista por Soma Perú. Si se levanta esta inhabilitación, ¿él puede ir al Congreso y tomar su escaño, digamos? Esta figura que podría parecer inverosímil, ¿puede ocurrir? Podría, porque él no juramenta como congresista de la República justamente por la inhabilitación que se le puso. Imagínate si dejan sin efecto la inhabilitación, pero tendría que juramentar. Pero es un supuesto que no va a pasar. Bueno, supuestos negados, supuestos negados. Ahora, el objetivo de Vizcarra es claro, él no quiere volver al Congreso, él quiere ser candidato presidencial. A la presidencia de la República, es lo que quiere, ¿no? Y, obviamente, está acelerando este tema por los plazos. Claro, para que nuestros televidentes otra vez tengan clara la situación y se ubiquen en el contexto. El día 16 de julio se vence el plazo para que quienes quieran postular a un cargo por elección popular se afilien a un partido. Pero ahora, él lo necesita, porque él está afiliado a Perú primero. Lo que pasa es que la inhabilitación es... ¿Cuál plazo estaría corriendo? No, en realidad, la inhabilitación es para candidatear a un cargo de elección popular, más no para su afiliación. Él puede afiliarse. Entonces, ahí no hay inconveniente para su afiliación, ¿no es cierto? Entonces, ahí su afiliación al partido está... Está vigente. Está vigente, está tranquilo. Simplemente es lo que ya inició del proceso, del proceso de amparo, que ahora ya llegó. O sea, su objetivo para que se le levante esta inhabilitación es poder postular. De otra manera, no podría hacerlo. No, no podría. No podría, porque ya tienen... Después va a tener que presentar, pues, en la plancha presidencial, ¿no? Presentar al jurado, y ahí va a venir la calificación del jurado, y el jurado le va a decir no. Ahora, pero... ¿Y cómo es público? Mientras dura este proceso, parece que no ocurriera nada, porque Martín Vizcarra está procesado por los intocables del poder, está procesado por Obraínza, por la corrupción en Moquegua, pero eso pareciera que no avanza, ¿no? ¿Cuál es tu percepción de estos casos? La verdad es que el que él no tenga ahorita una sentencia emitida por el Poder Judicial, y hay que decirlo con todas sus letras, es debido a la inoperancia y falta de diligencia por parte del Ministerio Público. A ver, a ver, eso es... A ver, a ver, a ver, no pequemos de ingenuas. ¿Eso es solo inoperancia y negligencia o hay algo más? Mira, el caso que estuvo bastante consolidado es el tema que viene por los actos irregulares, los actos ilícitos, cuando él era gobernador regional de Moquegua, y tuvimos a un fiscal que forma parte del equipo especial de Abajato, que salió a decirnos que iba a ir prácticamente en una acusación directa, porque tenía varios colaboradores eficaces, que efectivamente los tiene, ¿no? Los empresarios que se beneficiaron... Los que le dieron la coima, los que le dieron y le pagaron, y le pagaron además. Sí, claro. Fueron por la hospital de Moquegua y obras de Lomas de Hilo. Sí. ¿No es cierto? Información debidamente corroborada, ya tienen incluso sentencias por colaboración eficaz, y tuvimos a un fiscal que nos mintió públicamente porque salió a los medios a decirnos que iba a ir en una acusación directa, y no lo hizo. Y no lo hizo. Se pasó años en una etapa de investigación preparatoria. Pero hay otro caso, que es el caso de los intocables del poder, que es también escandaloso, porque es cuando se llevaba el dinero a Palacio de Gobierno, en maletines de deporte y en planos, ¿no? Exacto. En portaplanos, ahí se metía la plata, y ahí tampoco, no pasa nada. Y una cosa aquí, en este caso de Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua, Diana, porque es algo grave lo que ha pasado, él formula su acusación, después de pasarse años en investigación preparatoria, y solo formula acusación por el delito de cohecho. Que es soborno. Exactamente. El cohecho es soborno. Y archiva por el delito de colusión. Y el delito de colusión es más grave que el delito de cohecho, porque tiene una pena mucho más alta. Ahora, el cohecho es soborno, y colusión es cuando te pones de acuerdo con los empresarios. Para favorecerlo. Claro. O sea que Martín Vizcarra les decía qué tenían que poner en la licitación, porque él les iba a dar de todas maneras. Y había colusión, porque la colusión es justamente ponerse de acuerdo con el empresario para que el empresario resulte beneficiado con la buena pro en la obra. Y justamente los empresarios son los que se habían acogido a la colaboración eficaz y habían dicho que habían pagado la coima para ser beneficiados en la obra. Pero para el fiscal, colusión, había prescrito y solamente acusa por cohecho y por eso pide 15 años. ¿Ok? Y es la jueza que dice no. Para mí esto no ha prescrito. ¿Puedes dar el nombre de la jueza? No recuerdo el nombre de la jueza, pero es la jueza la que dice no. Para mí esto no ha prescrito. Y le manda en consulta al fiscal superior y el fiscal superior coincide con la jueza y prácticamente le ordena al fiscal provincial, Juárez Atoche, que también acuse por el delito de colusión. Entonces es ahí en donde el fiscal también acusa por colusión y por eso es que ahora recién está pidiendo 25 años. Bueno, esto esperaremos cómo se resuelve. Sí, claro, pero vámonos a un hecho más actual, que es hoy día la procuradora Caruajulca se ha acercado, se ha reunido con el fiscal interino Juan Carlos Villena, porque hay que recordar que la procuraduría le pide al fiscal de la Nación Interino que reexamine el caso de pruebas rápidas que él simplemente ha archivado. ¿Tienes fe, ya que hemos empezado a hablar de la fe, ¿tienes fe en que se reabra este caso realmente? Bueno, ahí no tengo tanta fe porque el 8 de junio yo solicité el reexamen. A la semana siguiente se sumó la procuradora Caruajulca. Hace dos días yo he vuelto a reiterar ese pedido de reexamen. El día de hoy la doctora Caruajulca, la procuradora general, ha ido a una entrevista con el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Me imagino que en esa reunión le ha pedido que por favor resuelva este pedido de reexamen, pero ya va más de 15 días y hasta ahora no se pronuncia. Y yo siento que él está repitiendo la inacción, la omisión o el retardo que hizo su antecesora Zoraida Ábalos, porque recordarás y lo dije aquí en tu programa cuando yo presenté esta denuncia, un 16 de marzo del año 2021, Zoraida Ábalos lo dejó pasar más de un año sin ni siquiera abrir investigación. Y lo hizo su sucesor, Pablo Sánchez, después de más de un año que presenté la denuncia, recién iniciaron investigación preliminar. ¿Y es coincidencia que regresa Zoraida Ábalos a la Fiscalía de la Nación y Juan Carlos Villena archiva el caso? ¿Esta es una mera coincidencia? Para mí ya no es coincidencia porque en cinco meses que tuvo la carpeta fiscal, el doctor Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación, no hizo ningún acto de investigación, no emitió ninguna disposición fiscal, excepto una. ¿Cuál fue? La de archivo. ¿No? La única disposición. Y ahora, un caso tan emblemático... Perdón, tampoco incorporó el tema de la Comisión de Fiscalización del Congreso, ¿no? Incorporó, pero no lo valoró. Omitió valorarlo. En sus 28 páginas de archivo, ni una sola mención al informe de la Comisión de Fiscalización y a todos los actos de investigación que realizaron en esta comisión. No lo valoró. Omitió su valoración. Es como que nunca lo hubieran incorporado, como que nunca recibió todo este informe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una motivación aparente, una vulneración al debido proceso, falta de motivación absoluta de esa disposición fiscal. E imagínate, este es un caso tan emblemático que por lo menos ya debió haber calificado el pedido de reexamen tanto mío como de la Procuradora General María Caraguajulca. Pero hasta ahora no vemos una acción diligente como sí lo hemos visto en otros casos emblemáticos también. Ahora, hay un asunto adicional que lo dijo aquí el congresista Eduard Málaga diciendo que científicamente estaba probado que las pruebas rápidas no servían para nada. Y dijo algo más. Dijo, incluso así hubieran sido gratis y nos las hubieran regalado. No era ético aplicarlas. Entonces, él cuestionaba que más bien se vaya por el tema de la concertación para la compra. Él dice que científicamente se puede comprobar que eso no era válido para ser usado. Claro, la concertación. Por eso es delito de colusión. Bueno, concertaron a pesar de que sabían que no servía, ¿no es cierto? Y como bien él señala, ni regaladas teníamos que aceptar porque era aceptar veneno para nuestros pacientes que presentaban la COVID-19. Ahora, ¿y por qué sabiendo estas evidencias científicas que incluso la ex ministra de Salud se las hizo saber y Eduard Málaga como parte de una comisión y de un comité también se los alcanzó? ¿Por qué habiendo estas evidencias se opta por las pruebas rápidas? Porque les interesó más utilizar el tema de la COVID-19 para un interés político, para un interés económico. Y lo que menos les interesó, Diana, es la vida y la salud de todos los peruanos. Eso no les interesó. Y es lamentable y penoso porque, según Málaga, hay procesos científicos para llegar a conocer o tener una aproximación de cuántos muertos se hubieran evitado si se usaban solo las pruebas moleculares y no las rápidas. Eso sería gravísimo, ¿no? ¿Cómo, abogada, cómo evalúas esta nueva arista? Lo que pasa es que aquí, en la investigación, Diana, no hubo interés de ninguno de los fiscales de la Nación que pasaron, empezando de Zoraida Ábalos, Pablo Sánchez, Patricia Benavides y finalmente Juan Carlos Villena, en querer investigar y conocer la verdad. No hubo interés, ¿no? Ni tampoco por parte de la Procuraduría desde el año 2021, que son los defensores del Estado en querer investigar, conocer la verdad y sancionar a los responsables. La semana pasada se ha presentado una acusación constitucional a la congresista Chirinos, una acusación constitucional contra Juan Carlos Villena, precisamente por este caso, por haberlo archivado. ¿Habrá voluntad en el Congreso de que esto prospere? La verdad, lamento mucho que se haya politizado, que la congresista Chirinos haya politizado este tema. Lamento que se haya hecho esto. Que ella lo haya politizado, sí, porque además he leído esa denuncia constitucional y la verdad, adolece de falta de fundamentación la denuncia. Porque lo que ella, en todo caso, si quería realmente que se sancione y que se encuentre la verdad de las pruebas rápidas y se sancione a los responsables de las pruebas rápidas, su denuncia constitucional debió ser en contra de Martín Vizcarra y en contra de los exministros. Porque buscando la sanción a Villena no se va a abrir la investigación en contra de Martín Vizcarra. No va a lograr que se abra la investigación en contra de Martín Vizcarra y los exministros y que se sancione a los responsables por la utilización de las pruebas rápidas a pesar de que sabían que daban los falsos negativos. De ninguna manera. Entonces, si ella realmente estaba buscando justicia para esas víctimas, el camino era denunciar a Martín Vizcarra y a los exministros. La denuncia constitucional allí, no a Villena. Ok. Bueno, veremos qué ocurre en el Congreso, veremos qué pasa con la Procuraduría y sobre todo estaremos muy atentos a lo que pase en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias, Katherine Ampuero, por acompañarnos esta noche en Al Final del Día. Buenas noches.